Welcome to your call, this is Chucho TV. Tú le das cotorra y yo te la mangué, ¿qué fue? Brincala, 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 la tablita. Brincala, 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 brincala. Oya, oya. Llegó el loco con el saoco. Tú das cotorra, yo la sofoco. Tú eres un pariguayo, no te conozco. Ella moja cuando la toco. Y trae la tablita, que ella es malita. A ella le gusta, ella es callaíta. Mueve la chapa, flaca y gordita. Y los tiguerones pasando lita. Y los tarjeteros haciendo dinero. Y los bulticeros haciendo dinero. Todo el mundo haciendo dinero. Y la mujer y haciendo su buidero. Y los tarjeteros haciendo dinero. Y los bulticeros haciendo dinero. Todo el mundo haciendo dinero. Y la mujer y haciendo su buidero. brínjala tablita que yo la brinque, tú le das a cotorra y yo te la mangue, que fue? brínjala tablita que yo la brinque, tú le das a cotorra y yo te la mangue, que fue? brínjala, 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 la tablita brínjala, brínjala, bríjala, buildjala, brínjala aurr Boto vamo' pan de chón pa' que esté así calao' mTOR Iマ responde ¡Llega! Vamos pan de chon, 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 pa' que esté así calao' Me pongo loco, loco, de remala, no hay na' mala como tú que me mate, clave, prende el bate, en este coro, servame un desacate, mi coro de los multi no es nadie que lo devarate, mi coro de los multi no es nadie, casi, 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 casi que lo te barate, mi coro de los multi no es nadie, casi, 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 que lo devarate. Vamos pan de chon, 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 pa' que esté así calao' Llegó tu piloto manejando el avión, yo lo tengo grande, gordo y cabezón, tú eres mi mami, yo soy tu bombón, tengo pila de mujeres por montón, y cuando me rebato le doy en diferente posición y le doy sin costón, vamos pan de chon, no, 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 tengo pila de mujeres por montón, cuando, no, 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 no me rebato, le doy en diferente posición. Vamos pan de chon, 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 pa' que esté así calao' Lao, 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 vamos pan de chon pa' que esté así calao' Lao, 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 lao. McLean Yeka, el hombre, el que sabe, la bestia, el profe, el cuervo, DJ Clave, dile esos guarrepollo, que abren una cuenta del tamaño del mar de toda la pasta que entrará Vamos pan de chon, 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 pa' que esté así calao'